Cuando es nubla, no pudimos con neblina. Si vas a la playa, brisa. Fría. Playa. Chaqueta. Del. Del. Brisa. Mar. ¿No te gusta la brisa? ¿No te gusta la brisa? La brisa. El cielo. Está. Según el pronóstico. Noche. Granizo. Granizo. Si se nubla más, va a llover y no podremos hacer el picnic. Ni. Si. Nublo. Guarda el coche en el garaje porque... El cielo es... Cielo. Despe... A. Película. Fila. Marcar. Pelear. Neblin. Sí. Gran. Cae. Granizo. Plantas. Morirán. ¿Cuándo? Cae. Granizo. No. Salgas. De. Casa. No. Porta. Tur Quan already. Chris. Abone. 911. Solace. Haces. ợassic. C. Unidas. 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 Nex. Unidas. Unidas.